qué tal amigos de youtube hoy tenemos al mister herrera jose herrera que nos va a explicar un poquito sobre la sobre la aseguranza de vida cuando se le entrega el papeleo al cliente nos va a decir correctamente cómo se llama este proceso bueno dante primeramente este es el poder que viene de la compañía aquí viene el número de póliza del cliente adentro de la póliza lo que viene es primeramente una hoja en la que da la información acerca de la compañía en esta hoja está el número de la compañía y los días que la compañía abre de lunes a viernes abre de 8 de la mañana a 5 de la tarde pm esta es hora del este este es para si el cliente tiene alguna pregunta o si quiere comunicarte con la compañía este es el número que puede llamar la información que la compañía va a requerir para darte información va a ser el número de póliza o tu número de social security son los únicos dos datos que la compañía te va a pedir ahora en este también está lo de cómo pueden ahorrar los clientes combinando los seguros de auto y de casa también y atrás y atrás y atrás viene también lo de a primer caligo protection program que es acerca de lo de que tenemos del testamento de lo de living trust y también tenemos lo de lo de health que digamos en dado caso si alguien está enfermo quién va a tomar la última decisión de que quién va a tomar la decisión de cortar el cable por decir así va a ser un chat down y la persona pueda morir ok las tres cosas vienen en el mismo sistema que la compañía ofrece y también viene una hoja que se llama policy fact sheet en esto lo que quiere decir es acerca de la cobertura que tiene el cliente y cuánto no te paga mensual esto solamente es algo básico ok ahora dentro de la póliza también viene un recibo este recibo lo vamos a firmar de último ya cuando el cliente esté satisfecho y también el cliente haya entendido que lo que se trata la póliza ok esta hoja que viene dentro de la póliza es una hoja que la compañía manda acerca de la información de las seguranzas de vida en california la compañía manda esta hoja dando de entender al cliente de que la compañía no tiene nada que esconder si el cliente quiere llamar a california y preguntar si la compañía tiene licencia si la compañía de la compañía que va a responder si la compañía tiene algún problema con el cliente la compañía manda el número del departamento de aseguranzas para que el cliente pueda demandar a la compañía ok la compañía no esconde nada la compañía hace todo muy claro lo otro estas son hojas que viene acerca de qué es una cobertura qué significa tener la seguranza de vida con informaciones generales lo que en sí es importante es esta esta es la póliza en general ok la póliza primeramente dice que la compañía va a pagar toda la cantidad junta al beneficiario a recibir prueba de que el asegurado ha fallecido antes de que la póliza expire o se haya vencido ok una de las cosas que dice es que van a pagar cualquier tipo de muerte no dice de que como cuando lo que no tienen ninguna conclusión puede ser el día de mañana puede ser un año puede ser un día que la póliza termine la compañía va a pagar de dos de una semana a dos semanas al cliente ok lo otro primeramente está la edad del cliente que es en este caso es 42 años y la cantidad de cobertura es de 150 mil 41 la edad asegurada son 42 la compañía a seis meses si cierto interesante porque por eso que mucha gente no tengo menos ayuda pero eso es ok lo otro es el tiempo es el tipo de clasificación que hizo la compañía para el cliente en este caso es estándar no tabaco quiere decir que el cliente no fuma ok la cobertura que tiene el cliente es de 150 mil dólares y también tiene el beneficio que se llama en crisis en benefit rider que se le da a la compañía le a la opción no es obligación es opcional de que los próximos 10 años la cobertura va a subir 10% al año 10% 10% 10% 10% 10% ok la idea es de que la inflación de la economía va subiendo entonces el cliente pueda tener más responsabilidades y si el cliente en este momento puede tener una cobertura de 150 tal vez en un futuro puede hacer el doble o puede hacer un poco más o sea si sube el 10% cuánto subiría las la aseguranza de vida aunque el ejemplo está en 150 su día cuando se ignoran 15 mil dólares más y también subiría el premio claro los de la otra persona exacto eso sería 15 mil y 15 mil 15 mil depende de la cobertura que tenga la spouse aunque el 10% no importa que lo que sea 10% igual los los niños no los niños no solamente los adultos solamente los adultos pero eso es opcional ok por los primeros 10 años ahora si el cliente no quiere aceptar el incremento mandan una carta en la carta está especificado cuánto va a subir la cobertura ok si el cliente no desea aceptarla solamente tiene que firmar la carta y mandarla a la compañía el cliente la puede aceptar los 10 años si quiere 3 años 2 años o ningún año el momento que el cliente diga que no quiere aceptar la cobertura nunca más vuelve a ver esa carta ok no puede volver a pedirla es solamente una vez una vez ahora aquí al final está también lo que se paga por año lo que se paga semanual lo que se paga cada tres meses y lo que se paga mensual que en este caso es mensual correcto ok en esta hoja está lo que está pagando por decir así el esposo ok los primeros la edad que tiene nos lo aseguraron y el tiempo de clasificación que le dieron en este caso son por 30 años el precio no le va a cambiar que está estipulado aquí ok no importa que está subiendo de edad el mismo el mismo pago va a tener ok no importa que tenga 42 no importa que cumpla 70 siempre va a pagar lo mismo correcto eso es uno de los beneficios que primerica ofrece acerca de la aseguranza de vida el premio nunca sube ok lo otro en esta hoja tenemos las definiciones acerca de la edad acerca de qué significa el webero premium que significa suicidio por ejemplo esta dice que la compañía no va a pagar si en dado caso el asegurado fallece se suicida entre los primeros dos años de que la póliza se ha ejercido ok o sea que si me faltan dos días antes de que termine la compañía no paga lo único que va a hacer la compañía es regresar el dinero que el cliente pagó por el asegurado que se suicidó es lo único que la compañía va a hacer o sea si correcto sería como unos como unos 1600 dólares más o menos si cualquier cosa la cantidad que haya pagado es lo que la compañía va a regresar no sé si estoy correcto leí algo de los intereses a qué se refiere de que por ejemplo al pasar por ejemplo en mi caso cuántos años estoy puedo estar asegurado con ellos 30 años 30 paso los 30 años no estoy correcto si ellos regresan un dinero de los intereses no 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 esto solamente es una cobertura este es el tipo de aseguranza que es la adecuada el otra aseguranza de que está mencionando es la aseguranza que le llaman cash value o le llaman retorno premium esta aseguranza le cobran más para poderle devolver nosotros ofrecemos inversión nosotros le ofrecemos la inversión aparte para que usted cuando la idea es que ahorita que usted no tiene el dinero cash y algo llega a suceder a su familia pero no se quedarían en la calle tampoco quedarían pues mendigando por decirlo así sino que estarían cubiertos ahora nosotros ofrecemos los dos planes ofrecemos la cobertura y ofrecemos también el ahorro el ahorro para qué porque cuando termine la póliza usted no tiene necesidad de mantener siempre una aseguranza de vida lo que necesita es estar retirado y ya va a estar financieramente independiente para poderse estar asegurado por usted mismo si decido por ejemplo cortar la mañana hay un tipo de de cobro de penalti penalti correcto no la compañía hace esto digamos un contrato lo hace la compañía con el cliente no el cliente con la compañía la compañía se compromete a darle la cobertura y el precio del cliente siempre siempre cuando el cliente esté pagando la póliza pero el cliente tiene el derecho de cancelarla cuando quiera claro no es lo que nosotros sugerimos porque entonces la familia quedaría dispuesta pero por eso nosotros ofrecemos el plan acerca de la oportunidad de trabajar con nosotros y también de poder ahorrar por si en un lapso de 20 años puede ahorrar suficiente dinero para estar independientemente financiero puede cancelar la póliza no es obligación que la tenga si de repente en un año o seis meses se gana la lotería puede cancelar la póliza no es obligación que la tenga es como una aseguranza de carro exactamente lo mismo mismo concepto el mismo concepto fantástico josué pues muchas gracias no hay problema que suba esto al youtube me das tu consentimiento y tu permiso también no hay problema para monetizar lo exacto para que vean los clientes que para américa lee las pólizas para que los clientes se entiendan no las embriamos por fedex tampoco las embriamos por ups bueno muchas gracias josué y un placer en haber hecho negocios contigo muchas gracias por el privilegio de permitirte grabar gracias